En un baile muy alegre Al momento de que yo hago esos pasitos Ser un paso para adelante, ser un paso para atrás Una vuelta por aquí y por allá Esto es todo lo que harás Para que puedas gozar, disfrutar y bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué tabloso es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué rico es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ven que todo se va a bailar de jalaíto Cuarenta, la voz En un baile muy alegre Llegué muy en tu sentado Con deseos de bailar de jalaíto Es un baile guapachoso Que me deja muy sudoso Al momento de que yo hago esos pasitos Ser un paso para adelante, ser un paso para atrás Una vuelta por aquí y por allá Esto es todo lo que harás Para que pueda gozar, disfrutar y bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué sabroso es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué rico es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Ay, qué bonito es bailar de jalaíto De jalaíto, de jalaíto Venga esposa a bailar de escalaíto ¡Currenta, bravo! De escalaíto, de escalaíto Ay, qué bonito es bailar de escalaíto De escalaíto, de escalaíto Ay, qué rico es bailar de escalaíto De escalaíto, de escalaíto Ay, qué sabroso es bailar de escalaíto De escalaíto, de escalaíto Venga esposa a bailar de escalaíto ¡Cuarenta, bravo! De escalaíto, de escalaíto Ay, qué bonito es bailar de escalaíto De escalaíto, de escalaíto Ay, qué rico es bailar de escalaíto De escalaíto, de escalaíto Ay, qué sabroso es bailar de escalaíto De escalaíto, de escalaíto Vengan todos a bailar el escaradito ¡40 grados! ¡40 grados!